Lo primero es que la ley establece que los menores de edad no pueden asistir a esos tipos de negocio. Cuando el menor es encontrado en el negocio, debe ser retirado del negocio y ser entregado, sea al padre o a la madre, en caso de que éste esté solo. Si el menor está con el padre o con la madre o con ambos a la vez, ya es un flagrante delito que los padres deben ser sometidos a la acción de la justicia por ese delito. Pero el menor no ha cometido delito porque el menor es un sujeto de derecho, donde sus derechos fundamentales deben ser garantizados. Así lo explica la magistrada Ana Mercedes Burgos, quien aclara, es prohibido por ley que menores de edad estén en centro de expendios de bebidas alcohólicas, pero hace la salvedad de que aunque se encuentren en este lugar, no es procedente de tener a ningún infante. El procedimiento en cuanto al menor es que sea entregado, en caso de que los padres sean detenidos, sea entregado a un familiar. Ahora bien, ¿quién hace la entrega? Cuando el flagrante delito se comete, la policía se comunica con la fiscalía o con el fiscal de niños, niñas y adolescentes para que éste proceda a realizar la entrega. Este es un aclaratorio luego de que un menor de 7 años de edad amaneciera dentro de las instalaciones del Comando Norese de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad supuestamente detenido, al ser encontrado dentro de un centro de expendios de bebidas alcohólicas. Información que no concuerda con el informe de la Policía Nacional y reza que fue detenido junto a su madre próximo al centro de diversión. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.